Cuando estés llego de sentirme cerca, un sopro de viento me podrás abrazar, estropar todo serás. ¡Me amo! Está bien, aquí me quedas, tal vez me dices y me escuches también. Cuando te vayas en el cielo me teme, en la luna del cielo tú me convertirás. Cuando estés llego de sentirme cerca, un sopro de viento me podrás abrazar. Y con los cielos voy a repetir. Lo que me enseñaré no voy a cumplir. Cuando te vayas, me siento meterme en la luna del cielo tú me convertirás. Cuando estés llego de sentirme cerca, un sopro de viento me podrás abrazar. Con los cielos voy a repetir. Cuando estés llego de sentirme cerca, un sopro de viento me podrás abrazar. ¡Gracias!